Flander y Sebastián son los mejores amigos de Ariel, nuestra sirenita. Y ahora vas a conocer a una nueva bandilla, con unas ganas enormes de vivir grandes aventuras bajo el mar. Con Fermi, Lucía y las gemelas Alana y Ayana, y ella tiene el equipo perfecto para nadar, cantar, bailar y traerte toda la magia del mundo submarino en... Disney Junior Ariel. Nueva serie en junio en Disney Junior. ¡Gracias!